Venga comunidad, vamos a castear esto chido, como se debe, como se merece. Tenemos Violent Cain contra Mok. Este tiro va a estar épico comunidad. Gwinners, juego en media pantalla. C más D, Violent Cain, buscando con estos pokes. Uy, microdash, no conectense. Viene, ya le cambió la presión, lo llevó a la esquina. Beat Yenet, agarre. Lo deja para Mixus, buscando el instant overhead. No llega, hurria. C más D, que sí conecta el counter. Busca, busca, volver a llegar a acercarse con los microdash. Abriendo la guardia, intentándolo. Uy, pegó el segundo, no alcanzó a pegar bien la entrada de esa secuencia. Que no pudo llegar a más. Rega, cofero. Ah, que conecta y la va a convertir. Va a ser una extensión del daño con las pataditas y ex que la dejan en Yogul. Uy, buscando abrir la guardia. Pero Mok las conoce. Conoce esas entradas, coferas, de microdash, low kick. Uy, la sweep. Alcanzó a llevar un poco más de agua para su molina. Ese cross-up pegó muy arriba y no pudo llegar a más. Ah, te me quedas viendo. Pues entro como en tu casa. Te hago el Coman Gravy EX. Me llevo el round. Me meto a tu casa. Prendo la tele. Subo los pies a tu sala. Y sintonizo Juan Ganchos aquí en John Shoryuken Comunidad. ¿Cómo no? Venga, Luong. No, Luong. Es difícil, es difícil. C más D. Buscando el C más D. Ahí vemos con esos bugs que conectan. Las fintas de Luong haciéndose presentes. Lo tiene en la esquina. C más D letal de Luong. Si el C más D de Kyo está bastante complicado. Bastante poderoso. Pues el de Luong no es para menos. Y me levanto con Gancho con esa reacción. Respondo. Reversal. Tratando de nada más meter el log. El daño. ¡Ay! Violent Kain haciendo la maldad. Esto ya es daño extra. ¡Ay, güey! ¡Oh, Flametrap! ¡Bellísimo! ¡Oh! Le llaman Mexican Reset porque se ve como muy accidentado. Como de... Como de... Parece un dropeo, pero es como una trampa, ¿no? Pero buena, bandas. Que sea lo que ustedes quieran. En el caso de Kain con K-Dash. Eso es algo que ha estado mostrando hace tiempo. Pero el cambio del tipo de equipo regular sigue usando. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Pero parece que Mox se la sabe. Y nada más estaba esperando a que conectara el zapatazo. Viene. Buscando el daño. Con ese giro me posiciono. Agarra. Buscándole la presión. Metiendo los jabs. Por si buscaba repetir la misma jugada. ¡Ay! ¡Qué bello Shutter Strike! Con eso se va. Se va muy bien. Muy bien. Va a tener un incentivo de vida suficiente violento. Un incentivo de vida suficiente para que Kain lastime a Kukri. Pero el Kukri de Mox. Si no me equivoco, banda. Esta es una venganza. Díganme en los comentarios. Esta es una venganza de Evo Japón, ¿no? Díganme en los comentarios. Esta es una venganza. Es una revancha de Evo Japón. Híjole, ¿no? Porque... ¡Ay, güey! ¡Qué arriesgado! ¡Qué arriesgado, violento! ¡Qué arriesgado! Pero vamos, vamos. Díganme si esta es la revancha de Evo Japón. Soñando. Arenas. Arenas. Y te los brinco. Aviéntame los que quieras. La arena es de Puerto Vallarta. La arena es de Cancún. ¡Conecta! Y lleva el daño. Esto va a doler. Esto se va a ir. Viene la ZU para buscar el reset. OTG. Lo deja en Mythic con ese poder. ¡Ay! Bellísimo, violento. Violento. Estudió esta situación. Para pasarse de lanza. Para llevar esto al daño. Bien. Agarra el poder para acercarse. ¡Uy! Buena lectura. ¡Ah! Me valen tus sombras. Ya me la sé. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, no, no! Tremendo daño. Ese sí lo dejó en OTG. ¡Híjole! 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 ¡Paciencia! ¡Uy! ¡Ay! ¡Buscaba el overhead! ¡Buscaba el overhead! ¡Ah! ¡Chin! Ya el Tatsu. Ya había leído Word Cancel para el Tatsu. ¡Entra en counter! ¡Entra en counter! Y ya tiene la barra. ¡Ya violento! ¡Ya! 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 Todavía te sobra para el OTG. ¡Todavía te sobraba para el OTG pasado de... Diría Johnny Beltrán. ¡Brutal! 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 ¡Comunidad! ¡Brutal! ¡Ay, güey! ¡Ve! ¡Muy bien, violento! ¡Muy bien, violento! ¡Cardiaquísimo! ¡Mock lo sabe! ¡Se replantea! ¡Lo piensa! ¡Se reacomoda! ¡Se sacude la nariz! ¡Lenguaje corporal! ¡Nerviosismo! ¡Violento! ¡Tranquilo! ¡Sereno! ¡Ya acostumbrado a estas batallas psicológicas de las emociones! ¡Del nerviosismo! ¡Venga! 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 ¡Pero aclárenme! ¡Si este tiro no tiene que ver con Evo Japón! ¡Por favor! ¡Aclárenme! ¡Porque eso le da todavía más canon a esta batalla! ¡Vientos! ¡Ahí! ¡Buscando! ¡B-Janet! ¡Ah! ¡Muy arriesgado! ¡Muy arriesgado eso! ¿A veces funcionan? ¡Funcionan y se aplauden! ¡Pero en esta ocasión no fue así! ¡Y vean cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto daño le costó! ¡Vamos, violento! ¡Todavía está vivo Kyo! ¡Todavía puede! ¡No cancela con nada ese S-Mas-D! ¡Solo lo tira! ¡Ahí haciendo sus flotaditos! ¡B-Janet! ¡Haciendo el juego de B-Janet! ¡El juego aéreo! ¡El juego de las dive kicks! ¡El juego de las pataditas! ¡Pokeando y patadas débiles! ¡Violent Kain! ¡Juego en media pantalla! ¡Cada vez lo está llevando a la esquina! ¡Intenta ir ahora hacia él! ¡Mock sabía! ¡Penaliza! ¡Uy! ¡Resetea con una sweep! ¡Se levanta! ¡Mete! ¡Mete esas pataditas! ¡Pero B-Janet ya estaba del otro lado! ¡Venga, violento! ¡Vamos a ver! ¡Le dieron ya! ¡Va perfecto! ¡Va perfecto nuevamente! ¡Va perfecto nuevamente! ¡Pero se puede, violento! ¡Ahora sí! ¡Viene Mock! ¡Metiendo! ¡Haciendo el daño con los mix-ups! ¡Consigue la entrada! ¡Abrió la guardia! ¡Hasta dónde va a extender este daño! ¡Hasta ahí! ¡Uy! ¡Instant Overhead! ¡Me acuerdo como hasta de fan cuando mete esos instant overhead! ¡Ok! ¡Se acerca! ¡Intenta el cross-up! ¡Lo logra voltear! ¡Pero violento lee! ¡Lee esa entrada! ¡Hasta este momento había tenido paciencia! ¡Se me ha picado botones! ¡Ay! ¡Shutter Strike! ¡Sabía que vendrían las flamas! ¡Mi Shutter Strike se las come todas! ¡Nuevamente receteó con la suite! ¡Y! ¡Intenta el pisotón! ¡Lo deja ahí porque apenas se pega con la puntita! ¡Uy! ¡Ahí lo debe haber autocorregido para hacer esa flama! ¡Bien! ¡Encontró un gap y pega con DP! ¡Ay! ¡Buena lectura! ¡Buena lectura y buena conversión entrando con Overhead! ¡Aunque no es el mismo daño! ¡Cuando entras con Overhead no es el mismo daño! ¡Pero bueno! ¡Ya logró llevar un poquitito de agua para su molino! ¡No, no, 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 no! ¡Buena reacción de Mock! ¡Vio y penalizó ese 2-12! ¡Vamos, violento tú puedes! ¡Dice aquí la comunidad! ¡Ya anda! ¡Ya anda el Mock! ¡Pues sacándolo, ¿no? ¡Replanteándose! ¡Bien! ¡Las lows! ¡Pensando que llegaría! ¡Venga! ¡Venga ese Yori! ¡Uy! ¡Metiendo las recas en delay! ¡Por si pegaban! ¡Vean! ¡Vean todo el juego aéreo confuso que tiene B-Janet! ¡Que todo la deja safe! ¡Para colmo todo la deja safe! ¡Pataditas, pataditas! ¡Al agaro! ¡Al agaro! ¡Cómo no! ¡Ahí los dos no estamos replanteando! ¡Buena reacción! ¡Buena lectura con ese gancho! ¡Bueno! ¡Fue reacción! ¡Es más reacción! ¡Bien! ¡Se se fue del agarre! ¡Macheando! ¡Oh! ¡Vean las pataditas, pataditas! ¡Ahora sí no! ¡Pero te alcanza! ¡Low Punch de B-Janet! ¡Rapidísimo! ¡Ahora sí no te alcanza! ¡Llega, castiga! ¡Ay! ¡Qué diferencia estamos viendo! ¡Instan Overhead! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Pega en counter y se fue! ¡Brutal! ¡Qué demonios banda! ¡Qué demonios! ¡Es un antes y un después de esta batalla! ¡Qué onda! ¡Toma agüita! ¡Violento! ¡Toma agüita! ¡Ponte el agüita aquí en la nuca! ¡Mira! ¡Así póntela! ¡Ponte la aquí que se sienta lo fríocito! ¡Mira así! ¡Así! ¡Así! ¡Que te enfríe mi violento! ¡Así la esa! ¡Esa intensidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelento! ¡Aquí se define! ¡Venga! ¡Ahí está la Genki Dama! ¡Venga! ¡Juego! ¡Otra vez! ¡Estas funcionales! ¡Mock no tiene por qué hacer ningún cambio! ¡Mock no tiene por qué modificar nada! ¡Sigue que tener! ¡Tiene que seguir repitiendo ese juego funcional que tiene! ¡Uy! ¡Te me quedas viendo! ¡Estás ciscado! ¡Pues te agarro! ¡Ya! ¡Ya metió algo! ¡Ya entró como el juego de Reca! ¡Ya salió de la esquina! ¡Pero a qué costo! ¡Uy! ¡Lo deja en Hard Knockdown! ¡Violento empieza! ¡Empieza a intentar! ¡Ah! ¡Corrió con Low y le salió un overhead! ¡No! ¡No está penalizando esos brincos cortos! ¡Algo aquí está pasando! ¡Algo aquí está sucediendo! ¡Mock se está imponiendo de manera... ¡Mock se está imponiendo de manera muy radical! ¡Mock es un antes y un después! ¡Violento es un antes y un después en este momento, banda! ¿Vas en Winners? ¡Violento está bien! ¡Yo sé que la vida de Losers también es un terreno que dominas! ¡Pero venga, Violento! ¡Todavía se puede! ¡Mock imponente! ¡Penalizando a los demás de que pegan en counter! ¡Metiendo los jabs! ¡Violento! ¡Tiene la presión en la esquina! ¡Violento! ¡Una y otra vez lo sabe! ¡Mock llevar a la esquina! ¡Te guste o no te guste! ¡Te llevo a la esquina! ¡Uy! ¡Dive kick! ¡Que entran en Empty Love! ¡Y vean el daño! ¡Mete ese para hacer el save jump! ¡Te agarro! ¡Ese está repitiendo el juego una y otra vez! ¡Warp cancel para salir! ¡Ahora sí no le costó! ¡Está repitiendo el juego! ¡Empty Love! ¡Está repitiendo pataditas! ¡Este! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Empty Love! ¡Está repitiendo el juego! ¡Está repitiendo el juego! ¡Empty Love! ¡Chale, banda! Lo que uno ve de este lado Lo que uno ve de este lado Sucede, ¿no? Y es distinto a lo que ellos están ahí No, 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 no Es una diferencia ¡Ay! ¿Qué sucedió con ese Dash? ¡Overhead patada! ¡Uy! ¡No! ¡Ese se... ¡Ay! ¡No! ¡Hasta me duele, banda! ¡Me duele! ¡Lo siento, pero me duele! ¡Bien violento! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátasela! ¡Mátasela! B-Genet ¿Cómo se llegó a convertir en un tremendo problema? Decide llegar hasta ahí Un agarre, te cambio, te vuelvo a llegar a la esquina Quiero volverte a hacer esos Empty Loves con Die Kick Super efectivos en B-Genet Entre agarres, Empty Loves, Instant Overhead Es todo lo que tiene que hacer B-Genet ¿No? La presión, los Loves, reacción Otra vez, otra vez Pataditas, pataditas Backdash, pataditas Backdash, pataditas B-Genet Garo La tenemos aquí No, no Nunca había spameado esa Nunca había spameado esa Vean nada más la compostura del Hapu Vamos, violento Todavía estás en el juego, violento Pero si no te había spameado la del Overhead Aunque es un clásico de B-Genet Cuando se trata de matar Para eso tienen el Overhead Lo mismo lo tiene Terry Bogart Pero bueno, violento Aún así Mis respetos porque estés ahí dándolo todo, carnal